Arranca las competidoras de la sexta competencia. La partida es algo mala para el 4 Take a League. Allá casi rueda su jinete. Tuvo tropiezos también. Viene rápidamente la favorita, Bici Painter, a tomar la punta. Ataca Rizuli. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta meterse Fraudel Joy. En el cuarto, por fuera, Cholima. Luego trata de acercarse por el centro de la pista. La yegua, Yaman Jill. Junto a ella aparece la número 3, Time for Heavy. Y se quedó la número 4 Take a League en la última colocación. En 22-2, el primer cuarto de milla domina Bici Painter. La prueba, Flaudel Joy, está en el segundo. Bastante cerca en el tercero, Rizuli. En el cuarto, Cholima. En el quinto intenta acercarse la yegua, Yaman Jill. Desde el fondo intenta mejorar la yegua, Take a League recuperándose de la mala partida. Mientras que la número 3, Time for Heavy, se ha quedado en la última colocación. Se defiende en la punta. Bici Painter sigue la presión de Flaudel Joy. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra. La sexta competencia de la tarde. Bici Painter se mantiene en la punta. Presiona por fuera, Flaudel Joy. Flaudel Joy por fuera. Bici Painter por dentro. Cabeza, cabeza. Se defiende el 2 por dentro. Presiona Flaudel Joy por la parte externa. Dominando la competencia. Bici Painter, Flaudel Joy por el centro de la cancha. Sigue insistiendo. Domina. Bici Painter viene para un gran final. Aquí está la raya. La liquidó. Flaudel Joy. Segundo, Bici Painter. Tercero para Jemanjil. Flaudel Joy por el centro de la cancha. 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 Gracias.